... ... ... ... ... Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes, amigos en la web, en esta disertación muy amplia, muy profunda, que es La Muerte y lo vemos desde el punto de vista de otras culturas y de la nuestra la nuestra que marca, pues una gran diferencia gran diferencia porque dentro de lo que son las escuelas se enseñaba a los niños se les enseñaba el misterio de cómo poder vivir la vida para poder pues vivir la muerte de algún modo ¿sí? para los mesoamericanos sigue siendo muy importante el culto a la muerte tanto como la vida misma ya que el morir no representaba la destrucción sino la transformación esto es que no es el término de la vida no es el término de la vida ¿sí? sino la trascendencia de la misma el morir era el renacer y esto no debe de confundirse con la la creencia en la reencarnación dos cosas muy diferentes muy diferentes bueno, dentro de todo esto el renacer dependía de la forma en que pues se entregaba el cuerpo a la tierra esto es la manera en que se sembraba y no por el comportamiento como afirman ciertas ciertas ¿cómo podemos llamar? fuentes históricas su concepción de la muerte va más allá de cualquier pensamiento ya que mediante la observación y comprobación se daban cuenta que todo en la tierra tiene un tiempo de vida y un tiempo de muerte lógicamente el hombre cumple con un ciclo de vida y un ciclo de muerte porque al igual que los animales y las plantas no sirve más que para composta ¿sí? que al alimentar que alimenta simplemente nutre a la tierra ¿sí? y la hace más fértil y esta a su vez pues da da vida a otras formas ¿no? basándose en esto dan por hecho que cada planta cada animal cada árbol cada pedazo de tierra tiene o comparte lo que alguna vez fueron humanos ¿sí? y por esto se le da un gran respeto mucho mucho respeto gracias a esta integración la muerte vuelvo a lo mismo no es el fin sino el inicio de algo más es el paso inevitable para seguir existiendo ¿no crees? efectivamente nuestros ancestros sabían con exactitud diferenciar al maestro Diego Rivera cuando fue a dar a Montparnasse para aprender lo de los pintores europeos el cubismo le decían bueno pero si tú eres mexica ¿cómo quieres que nosotros te enseñemos cubismo? si ustedes los mexicas trabajan a la perfección esto de la cuarta dimensión la diferencia como decía mi hermano Tlapalmix entre la reencarnación y la ley en la que encajamos los seres comunes y corrientes el retorno y la recurrencia retornamos cíclicamente a la vida humana durante 108 veces esto es para que algún día logremos la autorrealización aunque especifica en la leyenda del quinto sol que no todos los mexicas van a poder reunir con O Meteo por esto de que algunas gentes somos demasiado apegados a las cuestiones materiales y no solo eso sino algunos vicios y eso es lo que nos tiene anclados la enseñanza la educación se iniciaba desde el vientre materno donde nuestras abuelas les hablaban tiernamente a sus hijos después nacían crecían pasaban a las siguientes instituciones cuicalcal la casa del canto donde a través de juegos y cantos aprendían a ser sociables después pasaban los jóvenes al tepochcali la casa de los jóvenes y las señoritas al ispocali la casa de las señoritas y por último al calmeca lugar equivalente a la universidad donde aprendían ciencias arte filosofía mísica dentro de la tecnología se usaban sistemas muy profundos el uso de la chinampa para la construcción de edificaciones para la agricultura la licuefacción de las piedras y de los metales la utilización de espejos de obsidiana acústica de los edificios utilizaban el chapopote como pegamento y para el alumbrado público utilizaban también el nepowalsicin utilización de la navegación utilización de la goma plástica utilización de la magnetita para orientarse utilización de la grana de la cochinilla como tinte y fijador utilización en la odontología de piedras minerales como la jadeíta la pirita de hierro y la hematita dentro de las ciencias y el arte pues eran cuestiones muy avanzadas desgraciadamente en la actualidad se ha seguido a la línea de enseñanza de las cuestiones europeas y esto es lo que ha bloqueado todas estas grandes culturas el bien y el mal nuestros ancestros hacían énfasis en que el bien es todo aquello que propicia la evolución del ser humano el mal es todo aquello que bloquea dicha evolución del ser humano hay un cuestionamiento de dónde venimos para qué vivimos y a dónde vamos cuando viene la defunción es necesario que meditemos en estas cuestiones con las tecnologías que vivimos en la actualidad muy cierto muy cierto como podemos ver pues no solamente se preparaba a los jóvenes había ciertas escuelas ciertos grados y no solo se les preparaba intelectualmente o de manera de aprender algún oficio las enseñanzas iban más allá pero mucho más allá vemos aquí que existían dos tipos de muerte estamos hablando de una muerte literal y estamos hablando también de una muerte iniciática una muerte iniciática entonces dentro de lo que es la muerte física o literal bueno se veía que los cuerpos bueno así como a la hora de ser concebidos era un orden establecido en el que se juntaban ácidos aminoácidos para armar unas células y darle forma a ese ser dentro del vientre materno pues la muerte pues era lo opuesto la desintegración descomposición y transformación de todos estos compuestos al igual que bueno dentro de la muerte iniciática de la que ya hemos estado comentando bueno pues nos habla de acabar con el ego con el yo para que de alguna manera la persona pueda alcanzar esa cuarta dimensión amigos de Tonad Sintlali Planeta 2013 por favor no se vayan regresamos en un minuto muchas gracias gracias